Esa hermosa canción, una canción para bailarlo, una canción para gozar Y nos vamos a ver a mi gente Suena internacional de un sonido Esa es la hermosa internacional de un sonido Y la hermosa canción de un sonido Esa es la hermosa canción, una hermosa canción, una hermosa canción Esa es la hermosa canción, una hermosa canción, una hermosa canción Esa es la hermosa canción, una hermosa canción Esa es la hermosa canción, una hermosa canción, una hermosa canción Esa es la hermosa canción, una 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 hermosa Piro por ti, piro por ya, porque todo se parece Certecito, licor a mano, eres por tu mano ¡Órale! Báilate un cerón, es que es la canción Báilate un cerón, es que es la canción ¡Órale! Producción es Oscar ¡Así, así, así mi gente! ¡Bailá a los homos! De mi estética, licor a mano, eres culpable de mi desgracia De mi estética, licor a mano, eres culpable de mi desgracia Por donde voy siempre te encuentro, quiero olvidarte y tú no me dejas Por donde voy siempre te encuentro, quiero olvidarte y tú no me dejas ¡Órale! Por donde voy siempre te encuentro, quiero olvidarte y tú no me dejas Ahora me encuentro abandonada en la miseria y la pobreza Ahora me encuentro abandonada en la miseria y la pobreza ¡Órale! 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 En casa Lo que suelte En torno a la voz ¡Es así! ¡Es así! Con Internacionales Editos Báilalo y gózalo Internacionales Editos Brindando